Bueno muchachos, vamos con todo que dice Y en Bucaramanga, mi empresario Iván Silva Vamos pa'lante hermano Por mucho que queremos no podemos Si yo pienso Que no llegó el momento de enfrentar la realidad Reconocer que este amor no es igual No es ni la sombra del que comenzó Ya no te llamo ni me llamas tú Ya no me buscas ni te busco yo Ay no duele tener que aceptar Que nuestra relación se la acabó el amor Me duele tener que decir Lo que voy a decir para mi obligación Porque al que yo no doy más No puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser perfectos Porque la magia murió Y aquel gran amor Que ya se acabó Así fue que el sol se nos apagó Poquito a poquito a poquito Poquito a poquito se nos apagó Y no quiero dejarte Lo mejor por el tiempo Y me marchó mi amor Porque es que yo no doy más No puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser perfectos Porque la magia murió ¡Ay, compadre! ¡Alejandro Bueno! ¡Puro prestigio! ¡Sabroso! ¡Piense, polliquito! ¡Pura sabrosura, hermano! ¡Alejandro! ¡Pai, compadre, Juan de Madrid! ¡Pura sonrisa sin límite! ¡Pura sonrisa sin límite! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Me duele tanta cosa que quisiera no dejarte Pero esta relación no puede más seguir así Fijemos ser la pareja ideal Contando fotos y hablando de amor Tapando el sol con un dedo pa' querer Si entre los dos ya no hay nada que hacer Ay, nos vemos una vez al mes Y nos llamamos solo para discutir Ya nada te gusta de mí A mí nada de ti Dejemos todo así Porque es que yo no pido más No puedo más Y yo creo que tú tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser perfectos Porque la magia murió Porque la magia murió Ya que el gran amor Nadie se acabó Así fue que el sol se nos apagó Poquito a poquito se nos apagó Y no quiero dejarte Seré lo mejor Por el día de los dos Hoy me marcha mi amor Porque es que yo no pido más No puedo más Y yo creo que tú tú estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Perfectos porque la magia murió Y es que a veces Lo que se acaba No es el amor Sino la paciencia Tome nota, tome nota Y llévele Al compadre Luis Cuento Que viva Maracaico ¡Eso! ¡Vamos, poñito! ¡Ay, yo! ¡Sí! ¡Hombre, salió buena la cosa! ¡Sí, señor!